La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la En mi sueño es todo Mejor que mi necesito de mujer Vivir en esa fortuna Honestamente, me conocí de mujer Que la vida no vive como esa Mejor que mi necesito de mujer Siente mi refiero en ti Guardé que tu te guardé Para que el capítulo tombe por tu Mejor que mi espíritu se agrape Los hombres que nos aceptaron Guardé que tu te guardé Para que el capítulo tombe por tu Mejor que mi espíritu se agrape Los hombres que nos aceptaron Y así Rápido La 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 la... Si mon gott me l'espoir si c'puis toi O l'espoir, o l'espoir O l'estin pour qu'on danne en ponces toi Et ça me dévoie mais elle me dame l'esprit Elle compie la chande de masque pour mémorer ce livre Est-ce que ça les contes de femmes qui m'aiment dans mon rêve de la Est-ce que me preocupes de la mujer, vivir en esa forma de la Honnêtamente, me conocen de la mujer, que la vida no vive como eso Me preocupes de la mujer, sentes mi refreño en ti Guardé que tu étais, guardé, para que el café tomara para ti Pero el espíritu resta grave, no me preocupes de aceptar Guardé que tu étais, guardé, para que el café tomara para ti Como el espíritu resta grave, no me preocupes de aceptar